Hola niños y niñas de Quinto, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando mucho en sus casas. Yo los invito hoy día a unirse porque vamos a hacer una clase de un tema muy importante. Así que, les invito a poner mucha atención y ¡vamos! Hoy vamos a hablar sobre derechos humanos y deberes. Un tema que es muy importante conocer, aprender, para poder luego aplicar. Así que, vamos a ver. El tema, entonces, como les dije, de los derechos humanos y el objetivo que vamos a buscar hoy es comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa. Vamos a dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Pero saben qué? Hay alguien que sabe más que yo de este tema y la voy a invitar a que pase. Esa ella es alguien de otro planeta. Vamos a ver, se las voy a presentar. Justa, Justa, Justita, Justa, ven, ven. Uy, no entiendo. Justa, ¿qué estoy diciendo? ¡Aaah! Hola, yo soy Justa y vengo de otro planeta a hablar con ustedes sobre los derechos humanos. Porque en mi planeta no hay derechos. Entonces, he aprendido mucho de ustedes para intentar implementarlo en mi planeta. ¿Les cuento todo lo que he aprendido? Vamos, miren, síganme. Bueno, he aprendido varias cosas, pero la primera pregunta que me hice fue, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Me encantó. Y por eso quise seguir investigando más. Y descubrí que esto se había originado para evitar el abuso de poder de algunas personas. De hecho, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos luego de la Segunda Guerra Mundial en 1948. En este año, la comunidad internacional decidió crear una Carta de Derechos que afirmara los valores que respetaban la vida de todos los seres humanos. El armado de esta carta fue confiado a un comité internacional dirigido por Eleanor Roosevelt, una mujer muy inteligente que era la primera dama del presidente de Estados Unidos de esa época. Y este comité estaba compuesto por miembros de 18 países. En esta declaración, intentaron elaborar un ideal común para todos los pueblos y naciones. Pero para que estos derechos sean respetados, es importante que cada estado los reconozca por medio de su constitución. Es el librito en donde ustedes ponen sus normas, las leyes, derechos y deberes que deben cumplir. Chile se ha comprometido a cumplir estos derechos y ha firmado diferentes convenios para asegurar que se respeten. Es por esto que se le denomina un Estado de Derecho. Esto no quiere decir que no han habido momentos en la historia en Chile en donde se han transgredido los derechos. Pero lo que sí es importante es que lo que estamos diciendo acá es la ley la que protege los derechos humanos. Por lo tanto, si hay alguien que transgrede esos derechos, la justicia va a ver entonces qué consecuencias se le dan a esa persona que transgredió los derechos humanos. Tenemos consecuencias porque también tenemos deberes que cumplir. Y entonces ustedes dijeron que había ciertos derechos como cuáles. Bueno, en su planeta, por ejemplo, pueden encontrar el artículo primero que dice así. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, con los mismos derechos, y debemos ser tratados y tratar a los demás con respeto. Interesante, ¿no? En mi planeta eso no sucede. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna. Excelente. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Artículo 4. Nadie estará sometido a esta habitud ni a servidumbre. Algo que antes sí ocurría. Pero los derechos van cambiando y van ajustándose a los tiempos. Y eso es muy bueno que aprendieron. En mi planeta todavía no aprendemos. ¿Y qué pasa si se transgreden los derechos? También lo investigué. Bueno, la principal herramienta jurídica que se utiliza es el recurso de amparo y el recurso de protección. Que cada uno como persona puede recurrir a estos recursos. Pero además, existen algunos organismos dedicados 100% a esto. Como por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Son diferentes organismos que uno puede recorrer. Y ojo, esta parte me gusta mucho. Los derechos que tenemos como personas van ligados a ciertos deberes que tienen que cumplir. Para luego lograr así el bien común. Los deberes son las responsabilidades que tienen como individuos de ustedes. Como comunidad y también el Estado. Porque así, como ustedes son personas que viven en sociedad igual que nosotros los monstruos, entonces permite una mejor convivencia entre todos. Si no solo respetamos nuestros derechos, pero también cumplimos con nuestros deberes. Existen derechos específicos de los niños. ¿Ustedes los conocen? Por ejemplo, ustedes tienen derecho a tener un nombre, a recibir educación, a ser tratados en un sistema de salud, a no ser abandonados, a no ser discriminados y así muchos más. Pero pensemos juntos, ¿qué deberes tendríamos que cumplir para que se respeten de mejor manera esos derechos? Por ejemplo, yo supe que ustedes están viviendo una etapa muy difícil y que están en una pandemia. Pero todos tienen derecho a la salud. Eso es muy bueno. Pero ¿qué ocurre si ustedes no se cuidan y no cumplen con su deber de cuidar su salud y su higiene? Bueno, ponen en riesgo a toda la comunidad. Es por eso que me refiero a que los deberes y los derechos están muy conectados. Entonces, a pesar de que nunca van a perder sus derechos, es importante que trabajemos en nuestros deberes. Y por lo tanto, yo los invito ahora a trabajar porque vamos a hacer algo muy entretenido. Me tienen que ayudar a poder llevar esto a mi planeta. Chao, niños. Espero que estén muy bien, que se cuiden mucho y que podamos entonces conocernos algún día. Chao. Ya, niños. Entonces, ¿qué hay que hacer? Van a ir a la carpeta del 11 de junio y van a encontrar este PowerPoint que dice Actividad 11 de junio. Ustedes van a descargar el PowerPoint en cualquiera de los dispositivos que estén ocupando. No importa si es computador, celular o tablet. Ojalá sea computador porque así nos aseguramos que funcione lo que vamos a hacer. Si no le funciona, no se preocupen, va a haber una alternativa. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en el trabajo de hoy? Uno, vamos a jugar al un equipo. Y por eso es que tienen que descargar este PowerPoint tal como lo estoy viendo yo. Lo van a ver ustedes en su computador. Dos, vamos a crear un propio monstruo, una persona que venga de otro planeta, del planeta, de justa. Y vamos a elegir los cinco derechos que consideren más importantes para que ellos puedan aplicarlo en su planeta. Entonces, primero que nada, recordemos. Nosotros tenemos ciertos derechos y ustedes como niños tienen algunos derechos fundamentales. Y así es, entonces, como yo ahora los invito a jugar aplicando este contenido. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a jugar al memoricio. Tienen que encontrar el deber que le corresponde a que se relacione con cada uno de los derechos del niño. Cuando termines, vas a ver cuál se relaciona con cuál. Yo les voy a mostrar cómo. Y ustedes van a tener que escribir en su cuaderno el derecho que está aquí indicado y el deber que nosotros deberíamos hacer para complementar este derecho. ¿Cómo lo tienen que hacer? Tienen que, con el clic, apretar las tarjetas. Ustedes saben jugar al memoricio. Dos tarjetas primero. Si esas tarjetas no tienen relación entre sí, entonces las volvemos a dar vuelta para taparlas. Les voy a mostrar. Ustedes van aquí abajito, apretan presentación con diapositivas y entonces, por ejemplo, aprieto la primera. Dice, tengo derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi religión, color de piel, condición física o el lugar donde me vivo. Entonces, con respecto a ese derecho, tengo que buscar un deber que le corresponda. Por ejemplo, ¿debo cuidar mi salud y mi higiene? No tiene tanta relación con respetar a todos sin diferencias, ¿no? Entonces, las tapo de nuevo. Voy otra vez. Encontré otro. Tengo derecho a recibir un nombre y apellidos que me distingan de los demás niños. ¿Tengo derecho a descansar? No, ese no es el deber que le corresponde a ese derecho. Los vuelvo a tapar. Apreto otro. Tengo derecho a vivir con mi familia, a que esta me cuide, me alimente, pero por sobre todo, que me quiera. Miren lo que encontré. Debo cuidar a mi familia y respetarla. ¿Se relaciona ese deber con ese derecho? Sí, entonces lo dejamos abierto y eso es lo que yo después tengo que escribir en mi cuaderno cuando termine todo, de dar vuelta a todo. Entonces, voy al siguiente. ¿Debo cuidar mi salud y mi higiene? ¿Dónde estaba ese derecho? Por aquí. No, debo estudiar y cuidar mis materiales. Pero, ¿habíamos hablado de esto? ¿Dónde estaba el derecho de la educación? Búsquenlo. Se los voy a dejar. Y luego de que hayan terminado todo el Memorice, van a hacer la segunda actividad. En el monstruo mundo no tienen derechos. Justa no tiene derechos. Por lo tanto, ellos les están pidiendo ayuda a ustedes. ¿Qué van a hacer? Van a crear su propio monstruo de la paz. Ustedes van a crear el personaje como quieran. Pueden usar la forma, los colores, materiales, las figuras, lo que más les guste. Si quieren lo pueden hacer recortando, si quieren lo pueden hacer pintando, como quieran. Luego de que tengan a su personaje, así como Justa, usted le pone un nombre. Y van a elegir los cinco derechos que ustedes consideren más importantes para que ellos puedan aplicarlos en su planeta. Como vimos anteriormente, aquí, no hay solo cinco derechos. Hay muchísimos. Y de hecho, estos diez que se muestran son solo algunos de todos los que hay. Entonces, ustedes van a elegir cinco. Y van a escribir en su cuaderno la lista de los derechos que consideran que los monstruos deberían aplicar primero. Y luego van a explicar por qué elegiste esos derechos y no otros. Una vez que hayan terminado su trabajo, ustedes van a tener su monstruo, van a tener sus derechos. Y me van a mandar, por supuesto, la foto a mi correo, igual que siempre. ¿Ok? Acuérdense que mi correo es fernanda.delabarra.cpsantarosa.cl Y me mandan la lista con los derechos y deberes del Memorice. Y el monstruo con sus cinco derechos que quieran implementar en este nuevo planeta. Que les vaya muy bien. Cualquier cosa, me escriben. Chao.